Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Chamos, les informo que hoy me desperté temprano Primer día despertándome temprano después de no haber dormido por casi dos días Vamos a ver hasta cuánto tiempo podemos mantener esta racha Y lo estoy grabando para que quede como prueba de que si no lo cumplo, loco No sirvo para dormirme temprano y tener un horario adecuado Deja tu like ahora mismo que cada like es un día más para que yo me duerma temprano y me despierte temprano Son las 11 de la mañana y quiero que sepan que lo que van a ver a continuación ya lo grabé temprano a las 10 O sea que voy bien de tiempo crack, estamos rompiendo Crack, y si dejaste tu like no olvides picarle al botón rojo de suscribirse Bueno chamos, las partidas que verán a continuación no sé ni cómo llamarlas, loco Solo les voy a decir que las dos partidas las ganamos La primera la jugué para este video y la segunda la jugué por si las mosquies Y terminó siendo de las mejores partidas que me he sacado en Free Fire Solo con eso crack sabrás que lo que verás a continuación está 10 de 10 Yo me voy chamo y espero que este video te encante Que lo disfrutes mucho y que estés bien cómodo en tu silla o en tu cama o en donde sea disfrutando el video Que comience la acción Bajé a uno Puto pared Vamos Va por aquí uno Bajé a uno El otro se te ha tocado Bueno seguro se te ha tocado Buena loco Lo mataron creo ¿O qué? ¿Lo bajaste? No, pero lo dejé muy tocado Pero está en la piedra No, no, no Está por afuera Está por afuera A ver Pero creo que está por afuera Sí, sí, está ahí arriba Está ahí arriba Apunta, apunta hacia arriba Apunta hacia arriba Móntate en la L y apunta hacia arriba Estoy apuntando Estoy apuntando Lo maté ¿Con la cara desde ahí? Sí, es que estaba curándose el loco Bueno, bueno, bueno Pero están los tipos aquí, ¿verdad? No sé, hermano Uy, sí, tenía miedo al 2 Bien Y esto de aquí abajo Creo que se paran duro, ¿oíste? Porque había uno que me levantó la mira Pero no me dio ni un tiro Pero me la levantó Mira que hay mucha gente Aquí hay mucha gente Bájate de la roca No Con MP5 ¿Con MP5? ¿Qué? ¿Con MP5 te bajó? Es bueno, bueno entonces Cuidado Mira, pero hay un montón de gente Sí, loco Yo no quiero matar ninguno Porque es que me lo van a robar Cuidado, hay una casa verde aquí, gente Sí, en la casa verde hay uno, sí Pero la agarramos a esta altura aquí Y se caen Se tiran para atrás ¿Lo viste? En la L, en la L En la L hay gente En la L hay gente Lo bajé al tipo Pero lo Pero creo que lo van a revivir Cuidado, cuidado Ah no Pero Puede subir Puede subir Sí, claro Cuidado, Lando Ah no, pero 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 Solo cabeza, hermano Solo cabeza, hermano Hermano, cuidado Que hay un hacker, loco Estaba saltando, loco Y me dio toda la cabeza, loco Cuidado, Lando No puede ser Sí, sí, sí Buena, 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 buena Pero viene el hacker Viene el hacker Aquí tenemos al hacker Está afuera, ¿verdad? Sí, sí, sí Hay que salir de aquí Ah no, el hacker no está afuera El hacker está al fondo Tenemos uno aquí Sí, es un hacker A ver, a ver Lo bajé, lo bajé, lo bajé Y creo que el de abajo es su amigo Está aquí, está aquí Está aquí arriba, está aquí arriba Rompamos, rompamos No, ¿qué es eso? Lo bajé, lo bajé Pero viene más gente al fondo Viene más gente Que nos lanzaron, ñan Nos lanzaron un papazo de eso Ay, loco Ay, chamo No, no, no No, no No, guada, loco Hay gente aquí, al frente En la casa verde Hay dos aquí Mira, mira Bajé a uno Buena Rompela, ve Dale, dale, dale Me di en la cabeza Ahí lo encerré Buenísima, yan Buenísima Con la pared se quedó loco ¿Viste la guana? Sí, sí Vamos, chamo Bro, aquí no había caído Una broma de paredes Aquí está Uh, hay un montón de paredes Vamos en el carro, bro Tenemos el campo libre aquí ya Listo, vamos Chamo, no sé qué pasó En mi masacti, bro Pero... Una matazón, bro Una matazón Sí, loco Vamos, vamos, vamos Bro Qué locura que tienes ese pelo Y yo también me lo puse Porque me puse la máscara verde Ajá Qué casualidad Sí, mucha casualidad Esos son de las ecuadoras, ¿verdad? Sí, bro A ver, aquí Segurito Hay gente aquí en Clock Así que tenemos que subir O en la garita Segurísimo hay gente, loco A ver ¿Tú ves algo? Dijo que hay Eh... Bueno, se me laguió, bro En la garita no hay nadie Por ahora Entonces están en Factory, bro En Factory, sí Deben haber gente arriba también Hay gente aquí a la derecha Buena Vamos Vamos, chamo Loco, eso tenía un doble cañón Uno y me vació la escopeta En el pecho, loco No, guay, este tenía a ahogarse a la de paredes, loco No, guay Y estaban campeándola ahí, bro Tenía un poste de paredes acá, bueno Y tienen más paredes, agarras ahí No, guay Ay, loco Buena, buena, buena Me asusté, ¿oíste? Cuando vi que no le di ni un rojo Y la mira se abrió Dije, oh, oh Yo pensé que nos iban a matar eso, loco Cuando yo estuve bajando Yo por aquí por derecha no veo nada Así que deben estar por izquierda, hermano Pero arriba, arriba, arriba Hay paredes, arriba en 30 Hay paredes Y hay uno corriendo Y hay uno corriendo Bacía uno Vale Lo rematé ahí Hay uno que da un tiro Literal, a un tiro ¿Lo bajaste? No, no, no lo pude bajar No lo pude bajar Ok Estoy en campo de 10, pero no, cuidado Quedan dos duos Creo que Bueno, hay uno que anda solo, ¿no? Mira ahí Sí Arriba Lo mataron La mataron, sí Y hay más gente arriba En la torre Sí, sí, vamos, vamos, vamos Vamos Está apuntando uno Con un franco Le dio 82 al del franco Vale Va, está uno Buena, buena, buena Está subiendo Sí, sí, estoy subiendo Estoy subiendo por aquí A ver si puedo rematar este Aquí tengo a uno Sí, me lo robaron Vamos Buena, loco Buena Vamos, loco Náguara ¿Eso es el último? Eran los últimos, sí Cuando me dijiste me lo robaron No, no te lo robaron, creo O sí No, no, no Lo da relleno con la curativa Qué raro Con la curativa es el nuevo método, hermano Hermano, entonces ha ganado dos seguidas hoy Una en solo y una conmigo Dos seguidas, bro O sea, o sea Eres un duro, hermano Qué épico, hermano Lo bajaron a este Me lo robé Buena ¿Se dio una pared? Mira, ahí hay otra Buena Hay otro por aquí En la barrera hay otro Ahí puso pared ¿Me dejaste la pared? Aquí, aquí Ahí está, hermano El tipo se fue para atrás, ¿viste? Sí, sí, pero tenemos aquí uno en la casa Más morada, ¿viste? Sí Baja el tipo que se fue por izquierda Vamos Vamos, vamos, vamos Buenísima, loco Uf, loco Yo estaba esperando para levantar la vida En la casa sin astil no funciona a veces Pero a veces sí, chamo A ver, no entiendo la verdad Mira, hay gente aquí en la En la de tres pisos Del fondo Bajó, bajó la montaña Pero yo creo que hay gente en la de tres pisos adentro Sí, porque hay una pared, ¿viste? Ajá Cuidado Sí, 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 efectivamente Lo mataron con escopeta Entonces queda un dúo adentro Eh, lo mataron con escopeta también Uf, cuidado Cuidado Sí, sí, te pila aquí Aquí tengo uno aquí afuera, tengo uno aquí afuera Uy, lo te reventó Ven, ven, sí, sí, sí Anda con doble cañón, anda con doble cañón Es el problema, ahí está Ahí está asomado, no Ni te lo vayas de frente Lo bajaste No, hermano Te vas a salir por allá Lo maté Bueno, loco Pero queda uno aquí adentro, ¿no? No hay nadie Era ese ¿Está bien? No, no hay nadie Era ese Qué raro, hermano ¿Se mataron afuera entonces o se lanzó? No sé, pero hubo una matazón ahí No, guara No, no, no Esta partida ha sido lamentable para mí Es que cuando veis 80 de daño Bro Y si no fue porque me robaste una kilo, bro Hay que mirar cuatro, loco Yo tengo, tengo, hermano Bueno, vamos a hacer lo posible para que le de un cabecero a uno Te quedes de la doble, bro Para que des un 1100 y me lo devuelves Puedo meter el daño de uno Mira, aquí hay otro chaleco para que te pongas el chaleco al cuatro, bro Ojo, hay gente también Baje a uno Vamos, queda más gente al frente Desintegrado Bueno, bueno, ahí tienes 150 Bueno, bueno, crack Bueno ¿Qué pasó? Pero le metiste un tiro a uno Buena jam Su compa está en la montaña, creo Cuidado Está laggeado, está laggeado Nah, güey, el laggeado que está Nah, güey, no se muere La rompo, la rompo, la rompo Lo bajé Es otro dúo, eh No, es otro Ok, cuidado Entonces, mira, ahí dejó un arbusto, gato ¿De dónde? Ah, ya lo vi Rompo, rompo Llegó más gente, llegó más gente, llegó más gente Lo bajaron de la derecha Lo bajaron de la derecha Estos van a venir para acá Estos van a venir para acá Los de la derecha Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Venga, venga Baje a uno, bajé a uno Tenemos masa para repartir ¿Buena? Debe, debe venir, debe venir Así que nos quedamos por aquí mismito Ok, ok Aquí, aquí mismo O viene por abajo O sube la montaña Que es lo que yo creo que debería hacer Subir la montaña Pero si él sube la montaña También lo veríamos Porque está la zona aquí mismito Entonces, de alguna forma Está muerto, crack Ajá, sí A ver Ve bien el mapa Por si se ha eliminado o algo Ok, ok Estoy viendo, no veo nada Ve si viene por ahí atrás Que no creo Porque debe saber que estamos aquí No hay nada aquí, bro ¿Eh? 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 ¿Dónde está arriba? Está arriba Está arriba Míralo, míralo Ahí va, le mete un francazo Le quité 90 Buena, Jan No, güera Qué chaleco tenía No sé lo que una jugada Mira, vamos a ver si lo looteamos Porque no tengo balas AR Vamos, pues Dale Vamos, vamos Y buscamos el carro Y nos vamos a zona Listo, 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 listo Listo, hermano Tengo dos kills Bro Pero está reventando, bro Vi que puro cabecero Puro cabecero De verdad, no, de verdad Se lo fue Bájate aquí, bájate aquí Hay gente, hay gente, hay gente Bro Vamos En la garita En la garita, en la garita Bajé a uno Los mate Ay, chamo Ay, chamo ¿Qué pasó? Eh, esas kills fueron clave Porque eso nos iban a corralar Sí, lo de la garita Eh, vienen bajando por la montaña Bajé a uno Bueno, bueno Bueno, cara Bueno, cara Loco What the fuck Yo te dije Bueno, vamos a grabar otra partida Para hacerme una recopilación de kills Pero llevo 16 ¿No te cae, loco? Sí, loco What the fuck No, bueno Queda uno solo, bro Ese lo matas tú, bro Lo matas tú Yo me quedo viendo tu pepe, bro Eh, da bueno ¿Cuántas maneras tienes, bro? Tengo dos Si quieres te las doy No, no, no Mejor no, no, no Ok Ese es un poco trambórico al final Yo creo que sí lo matas Le vas a levantar la mira, bro ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, lo localizo rápido Ahí está la garita, está la garita Dale, hermano Es tuyo, es tuyo, es tuyo, bro Buena, bro Vamos ¡Bruh! ¡Bruh! Bro, lo que buena partida, hermano Esto me recuerda Cuando hacíamos eso directo junto, bro Y... Hermano Oh, estamos encima combinados, loco A ver, a ver A ver, mi daño A ver, mi daño ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!